Hola mis amigurumis, bienvenidos al canal. Este vídeo es un vídeo diferente, creo que es un vídeo que tenéis que ver todas las personas del canal porque estoy contestando las preguntas más frecuentes que me soléis hacer en los comentarios. Comenzamos por cómo encontrar vídeos en el canal. Una de las preguntas más frecuentes que me hacéis es, me gustaría que hicieras un cunidepu, me gustaría que hicieras un conejo, me gustaría que hicieras cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Nosotros entramos en Youtube, ponemos PatryGurumis y este es mi canal. Pincháis en el canal y aquí tenéis la entrada, vais a vídeos. Y en vídeos, aquí os aparecen todos los vídeos que tenemos en el canal, desde el último que he subido, ¿vale? Hasta, bueno, sería el primero si bajas hasta abajo, ¿vale? El primero que subí hace 5 años. ¿Vale? ¿Qué podéis hacer si queréis buscar cualquier cosa? Por ejemplo, vamos a buscar oveja aquí en el buscador y aquí os aparece todo lo que tenemos relacionado en el canal con las ovejas, ¿vale? Aquí tenemos el guardapijamas, una ovejita de pompón, cualquier cosa. ¿Queréis otro vídeo? ¿Somos osos? Pues aquí tenéis todos los vídeos relacionados con osos o somos osos, cualquier cosa del canal, ¿vale? Es así de sencillo, vosotros simplemente tenéis que escribir en el buscador lo que queréis buscar, el vídeo que buscáis en concreto. Luego los podéis ordenar por los más populares, aquí está el número de visitas, que son los más populares, o los más antiguos, que son los vídeos del principio del canal que subí hace 5 años, ¿vale? Son los vídeos más antiguos. Aquí están que estos vídeos no tenían montaje todavía porque son vídeos muy viejos. Luego tenemos las listas de reproducción, ropa, Barbies, de todo, ¿vale? Aquí tenéis todas las listas de reproducción del canal que están más organizadito. Regalos que podéis hacer, pokémons, puntos básicos, personajes, ¿vale? Aquí lo tenéis todo. Y luego está el apartado de comunidad, en el que yo a veces pongo el agradecimiento a las personas que se han hecho de membresía, o algún vídeo que ha subido a algún número en concreto de visitas, o bueno, cualquier cosa que me parece interesante. Y aquí está el apartado de los miembros del canal, ¿vale? Y bueno, pues eso es cómo tenéis que buscar los vídeos en el canal. Vale, ahora vamos a ver qué tienen la descripción de los vídeos. Esto viene a preguntas frecuentes como cuánto mide el amigurumi, o qué materiales son necesarios, etc. ¿Vale? Que a estos me los preguntáis todos, todos los días. Bueno, pues aquí al principio está el título, las visualizaciones, los likes, cómo compartirlo, que aquí le podéis dar y compartir en vuestras redes sociales, o lo podéis guardar en una lista de reproducción, o lo que queráis. O denunciarlo, si simplemente creéis que no cumple las normas de la comunidad. Bueno, aquí tenemos el link para convertirte en miembro del canal, ¿vale? Aquí hay unos hashtags para que sea más visible el vídeo, ¿vale? Aquí tenemos las medidas del amigurumi de largo, normalmente es de alto lo que hago. Materiales recomendados por el canal, que no quiere decir lo mismo que los materiales necesarios para este amigurumi, que son estos, materiales necesarios, ¿vale? Y aquí abajo tenéis mis redes sociales y mi libro. Aquí están todos los comentarios y ya lo tenemos. Eso es, todas las descripciones del vídeo. Muy bien, muchas veces me preguntáis dónde están los patrones escritos. Pues están en el blog, espatrygurumis.com, ¿vale? Y os aparece así. Estos son publicidades relacionadas con el canal, los seguidores del canal, las entradas más populares, ¿vale? Y este es el último patrón que hemos subido. La verdad es que va un poquito con retraso respecto al canal, pero porque no puedo con todo. Voy poquito a poquito. Aquí podéis seleccionar el idioma para que os lo traduzca, aunque el traductor es un poco así. Y aquí podéis buscar cualquier patrón. Por ejemplo, la mantita de hipopótamo. No hace falta ni escribir mantita de hipopótamo. Con poner hipo os ha salido perfectamente la mantita de hipopótamo, ¿vale? No hace falta escribir ni siquiera el título completo. Es muy sencillo de buscar en el blog, ¿vale? Si no os sale esto de buscar, simplemente le tenéis que dar a los tres puntos de la parte de arriba derecha del móvil y poner ver versión para ordenador, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, si ponemos oveja, porque está relacionado, este dinosaurio está relacionado con el guardapijamas de la oveja, ¿vale? Que tenemos más aquí. Y bueno, ya no salen más, porque simplemente no tenemos más ovejas de patrones, ¿vale? Es escrito, ¿vale? Y así con todo. Somos osos, pues os sale lo relacionado con somos osos. Es muy sencillo y muy práctico buscar así en el canal y así podéis buscar todos los patrones que os hagan falta, ¿vale? Simplemente tenéis que poner en el buscador el nombre de lo que buscáis. Muy bien. Hay algunas personas que me preguntan cómo se baja la velocidad del vídeo. Pues simplemente le damos aquí, velocidad del vídeo y la podemos bajar a la mitad, por ejemplo, mucho más despacito para que veáis exactamente dónde lo coloco, ¿vale? O si, por ejemplo, decís esto yo ya lo sé hacer, pues lo podéis poner mucho más rápido y así os lo pasa más rápido, ¿vale? La velocidad del canal siempre se puede modificar del vídeo, perdón, y así no tenéis ningún problema. El número de vueltas y los puntos. Muy bien. Cuando empezamos un vídeo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Cuando comienzamos con cualquier pieza, empieza aquí a salir el número de vueltas y los puntos que os debe de quedar entre paréntesis. Es decir, si tú haces un anillo de seis puntos bajos, te tienen que quedar seis puntos bajos, por lo cual el seis está entre paréntesis, ¿vale? Si seguimos más hacia adelante, por ejemplo, en la siguiente vuelta, os pone el número de la vuelta, que es la dos, y entre paréntesis el número de puntos que os debe de quedar cuando terminamos la vuelta, ¿vale? Como es un aumento de puntos bajos, son dos puntos por seis, doce. Vale, ahora vamos a ver cómo hay que modificar el tamaño de un amigurumi, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo que se llama ¿Qué gancho utilizo? Y aquí os recomiendo cómo tenéis que elegir el número del gancho para el tipo de lana. ¿Por qué? Porque aquí en España, bueno, no sé si sea algún tipo de lana que lo pone, no te dice el gancho que tienes que usar, o sea, la lana no tiene un número, ¿vale? No es cinco milímetros, pues uso el de cinco milímetros, no, ¿vale? Aquí simplemente tenéis que acertar el gancho y este vídeo os va a ir genial, ¿vale? Aquí tenemos dos círculos, ¿vale? Uno hecho con un gancho mucho más grande, que se ven los huecos, porque no es el gancho apropiado para este tamaño de lana, ¿vale? Es un gancho del número cinco, mucho más grande, y este está hecho con un gancho del dos y medio, que es el apropiado para este tamaño de lana, por lo que los huecos no se ven. Entonces, si queréis hacer un amigurumi más grande, tenéis que utilizar un gancho de mayor número, ¿vale? Como por ejemplo el número cinco, que ya veis que la pieza ha salido más grande. Ha salido más grande y no hemos usado la lana más gruesa, porque la lana debería ser más gruesa, ¿vale? Para que os quede más grande. Los comentarios, muy bien. Los comentarios, aquí tenemos un problema, y es que vosotros normalmente me contestáis un comentario, ¿vale? Que ya hemos contestado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando me contestáis un comentario que ya hemos contestado, ¿vale? Me aparece aquí en la campanita, pero tendría que ir revisándolos todos, ¿vale? Por ejemplo, me acuerdo de este, de una chica que me ha contestado, ¿vale? Y yo desde aquí lo podría responder, pero tendría que estar bajando la campanita y revisarlos todos para ver quién me ha contestado. Entonces, eso no lo hago, ¿vale? No, porque tendría que estar bajando todo el tiempo y leyéndomelos todos a la vez y saber y acordarme de quién me ha contestado. Entonces, yo os explico. Yo entro en YouTube Studio, entro en comentarios y aquí me salen todos los comentarios últimos, ¿vale? Que se han hecho en el canal. Entonces, yo voy aquí respondiendo. ¿Qué pasa? Que si tú has respondido un comentario desde hace un mes, yo no voy a bajar hasta hace un mes todos los comentarios, ¿vale? Yo voy bajando, voy bajando, voy contestando los comentarios hasta hace una semana. Es decir, si yo te contesto hoy y tú tardas más de una semana en contestarme, por ejemplo, tú me dices, no sé cómo se hace un amigurumi más grande. Y yo te digo, usando lana más gruesa. Entonces, tú me contestas, pero es que no sé qué te refieres. Yo eso no lo voy a contestar si has tardado más de una semana en contestarme, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo mucho volumen de comentarios y no puedo contestar todos los comentarios a la vez. Entonces, lo hacemos así. ¿Qué puedes hacer? Puedes irte al Facebook y a través de nuestra página o nuestro grupo de Facebook, tú me comentas. Que aquí sí que me sale, por ejemplo, si tú me has comentado hace un año y me contestas hoy, aquí me sale la conversación del año anterior y lo que hoy me has puesto, ¿vale? Entonces, aquí lo puedo contestar. Aparte de que podemos mandarnos imágenes y vídeos para ayudarnos mejor, ¿vale? Los comentarios, la prioridad tienen los miembros del canal, son los comentarios que antes contesto y son los que tienen prioridad siempre, ¿vale? Y montajes, ¿vale? Esto es súper importante. En los vídeos, ¿vale? Yo tengo estos vídeos últimos, ¿vale? Tú entras aquí y ya tienen el montaje en el propio vídeo, ¿vale? Lo hicimos así porque los vídeos de montaje no tienen muchas vistas. Aparte de que no sé qué está pasando, que el YouTube no me está compartiendo los vídeos y estamos teniendo muy poquitas vistas. Pero bueno, los vídeos de ahora últimos tienen el montaje en el mismo vídeo. Pero los vídeos anteriores, por ejemplo, estos, ¿vale? Dobby, por ejemplo, la abeja. Estos tienen su cómo se monta al lado, ¿vale? Tienen el siguiente vídeo, sería el cómo se monta, ¿vale? Pero el problema que tenéis muchos es que me decís, por ejemplo, yo he hecho a Jake y no tienes el montaje. No sé para qué lo subes. Este vídeo es un vídeo muy viejo de los que yo subía al principio, hace cinco años, simplemente compartiendo el patrón. Yo no quería que vosotros lo montarais y tal. Yo no me dedicaba a esto, era un hobby que yo digo, mira, esto yo lo hago, es un patrón que me he inventado y se lo voy a compartir. Entonces, esto es para personas que ya tienen un nivel muy avanzado de ganchillo y no necesitan un vídeo de cómo se monta, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que buscar siempre si está el montaje de un amigurumi antes de empezar cualquier proyecto. Esto pasa con mi canal y con cualquier otro canal. Por ejemplo, hay muchos canales que tienen la costumbre de hacer un amigurumi en varias partes. Por ejemplo, hacen brazos, cabeza, no sé qué, en varios vídeos. Pues tú tienes que asegurarte de que están todos los vídeos, porque si te has puesto a coser los brazos, la cabeza y las piernas y resulta que el cuerpo no lo tienes, te vas a quedar a mitad, ¿vale? Entonces, yo tengo los montajes a partir del pulpo. A partir del pulpo ya todos tienen montaje, pero los anteriores no, ¿vale? Estos anteriores no tienen montaje y lo tenéis que tener muy en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los borro? Porque yo no sé si hay alguna persona que lo está cosiendo ahora en estos momentos y no quiero dejarle a mitad. Por ejemplo, tú qué tienes que hacer, pones en el buscador Jake, ¿vale? Por ejemplo, qué es lo que quieres hacer y miras si está el montaje. No está el montaje, miras el propio vídeo, no tiene montaje, este no lo puedes realizar. Sí, no tienes un nivel avanzado de ganchillo, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, ponemos pulpo, encontramos el vídeo del pulpo y enseguida nos sale que tiene un vídeo de montaje. Tú revisas el vídeo del montaje, está completo, pues este amigurumi lo podemos hacer por completo, ¿vale? Y así. Entonces, vosotros si queréis saber cuáles no tienen montaje, pues te vas a vídeos del inicio, los que de inclusión, los que hicimos al principio. Y ya sabéis que los anteriores al pulpo no tienen ninguno montaje, ¿vale? Yo creo que iré avisando con tiempo y poco a poco los iré borrando si no hay ningún espectador que lo esté, ningún suscriptor que lo esté realizando y los iré quitando del canal para que no os vuelva a pasar estas cosas. Pero siempre os tenéis que asegurar de que tengan su montaje. Vale, y ahora vamos a esto. Hay muchas personas que se quejan de la publicidad de los vídeos. Y yo lo entiendo, ¿vale? A mí también me molesta la publicidad. Pero, ¿qué pasa? Es la única forma que tenemos de ganar dinero con YouTube, ¿vale? También hay merchandising y cosas así que yo no tengo, por ejemplo, en mi canal. Y, bueno, las publicidades que yo tengo son estas que se pueden quitar, ¿vale? Tú vas pasando el vídeo y te va saliendo algún tipo de publicidad de este tipo. Bueno, ahora no me quiere salir, la fastidiosa. Pero, bueno, te van saliendo este tipo de publicidades pequeñitas que se pueden quitar dándole a la crucecita, ¿vale? Y no te sale ningún tipo de publicidad ni nada. Y luego está el típico anuncio que te salta, dura 4 segundos y simplemente le das a pasar vídeo que sale en un costadito del vídeo, ¿vale? Le das a saltar anuncio y ya está. Y, básicamente, eso son las publicidades que tenemos en nuestros vídeos. ¿Tiene mucha publicidad? Sí. ¿Pero por qué? Porque yo, por ejemplo, subo un vídeo de 4 minutos, ¿vale? Pero en 4 minutos tú no te has hecho ese amigurumi, ¿vale? Tú has tenido que ir pausando el vídeo, ¿vale? Y a lo mejor has tardado una hora en llegar al minuto 4. Entonces, tú habrás visto en una hora, como mucho, dos publicidades o tres. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Como yo no tengo vídeos que se tengan que ver del tirón, nadie se ve los 16 minutos de vídeo del tirón porque no hace falta verlos. Simplemente, tú cuando te pones a realizarlo vas dándole pause. Entonces, sí que vas viendo alguna publicidad de vez en cuando, pero no te las ves todas del tirón. Entonces, creo que es menos molesto que otros canales que sí que tienes que verte los 10 minutos del tirón y te ponen 5 o 10 publicidades. Que lo entiendo porque es la única forma que tiene el canal de ganar dinero. Así que, bueno, espero que este vídeo os sirva. No lo he querido hacer muy largo, lo he hecho lo más rápido posible. Y, bueno, si os ha gustado darle like y compartirlo en vuestras redes sociales por apoyarnos a mí al canal y suscribiros. Así que, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!